Mueve de sangre en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, sé mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntame, escondite Alcánzame, soy tuyo Oh Señor, oh Señor, inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como hermano, como león, feroz como nadie Con fuerza me buscas para abrazarte Ven Señor, amas como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que apoyar a nuestros niños porque ellos son los que dice la palabra de los niños y de los que maman, fundaste la alabanza. Ahora le voy a pedir a mis tres nietos que pasen por aquí. Yo creo que el que le hereda no lo hurta, eso es un dicho nuestro, ¿verdad? Era puertorriqueño, pero de algo yo lloraba el otro día cuando estuve en la academia y yo dije, Señor, cada generación Tú la vas levantando más poderosa y eso es lo que Él me prometió. Él me prometió que yo le creyera a Él, le sirviera a Él y Él se encargaría de mis generaciones. Amén. Y lo estoy viendo en la vida de mis nietos y de los hijos que ellos tengan lo voy a ver también y de los hijos que ellos tengan también lo pienso ver. Y pienso seguir viendo todo por lo que veo. Yo me ato con eso, hermano. Y, por supuesto, vuelvo y digo, vamos a hacer algo, vamos a mover esto un poquito para que Natalia, y además que como son altos, ellos son mis nietos, les voy a presentar. Falta Joshua, que todavía no canta con micrófono, pero canta solo. Pero si alguien canta desafinado, Él le dice, cállate. Así que por lo menos es bueno, ¿verdad? Ella es Carola Gabriela, mi nieta mayor, la que me hizo abuela. Están en orden así. Él es Joseph Steven, tiene un talento tremendo. Mi nieto del medio. Y esta es mi nieta menor, ¿qué le parece? Le llaman baby porque él ama la bebé. Así que yo le voy a pedir a ella que se mueva. Y Natalia. Y la otra nieta, porque ella también es nieta, Natalia, hija de Yola y de Marín. ¿Dónde están allí? Ella está feliz, imagínese. Mira el padre dónde está allá. Tú no vas a danzar, hijo. Muy bien. Bueno, pues reciban esta alabanza que quiero explicar. Ella la tradujo. Carola la tradujo del portugués al español. Ella misma. Yo creo que eso tiene un valor tremendo. Wanda, te bendigo. Bienvenida, hija. Qué bueno. Así es que para la gloria del Señor, padre, declaro que ellos están ungidos porque desde antes de nacer ya tú lo habías hablado para ellos, señor. Y yo declaro que el propósito tuyo se compra en la vida de todos y cada uno de los niños de esta casa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 perdido, lloró lágrimas de un fiel, movió tierra y cielo, entró en la historia de humanidad y fue un capítulo aparte, antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero, apagado el precio por mis pecados, fue traído, traspasado, crucificado, rey, marcado de gloria en cuerpo mortal, para hacerme inmortal, su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos en fuego consumen el mal, y en sus caderas es escrito que eres el rey y señor de señores, adorar al cordero de Dios, exaltar al poderos de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo a él, solo a él, el Espíritu Santo hasta de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y perfecto, justo y fiel. Adoleroso exaltado en el Señor, invencible león, campeón de juda, revelación perfecta, santo de Israel, tu tarea tiene el misterio de Dios, extraordinario eres, no hay defectos, octivo, ten chiste, estrichito e incomparable, deseo de las sesiones, príncipe del cielo, estrella en la mañana, Emmanuel, adorar al cordero de Dios, exaltar al cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo a él, solo a él, el Espíritu Santo hasta de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y perfecto, justo y fiel, adorar al cordero de Dios, exaltar al cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo a él, solo a él, solo a él, el Espíritu Santo hasta de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y perfecto, justo y fiel, adorar al cordero de Dios, 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 Así cantaba Pablo, dice